Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos una nueva lectura general, colectiva. Vamos a ver lo que las cartas nos quieren informar ahora mismo. ¿Cuáles son los mensajes importantes? ¿Qué es lo que necesitamos de saber ahora? ¿Algo que esté pasando? ¿Algo que sea importante para ti? Ya que estás aquí viendo este vídeo, ¿no? Si te ha parecido, si estás interesado en el vídeo, pues puede ser por algo. Chico rubio, aparece aquí en el corte. Puede ser chico chica, da igual, ¿vale? Te hablan de alguien joven en algunos casos, ¿vale? Alguna persona puede ser de poca edad, ¿bien? No tiene por qué ser chico, lo digo, ¿vale? No tiene por qué. Madre mía. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Uf! Estoy hablando de una persona que siento que va a pasar algo, ¿eh? A ver, la primera carta es esta, la carta de comunicación. Te ven una noticia, ¿vale? Una noticia será un tanto inesperada. Esa carta es curiosa, ¿no? Porque habla de chismes. Cosas que se van a decir. O sea, te ven una comunicación donde tú te vas a enterar de algo. Pero es que además te dicen el tiempo y todo, ¿eh? En corto plazo. Esto va a ser en corto plazo. En muy corto plazo. Y la última carta es la más intrigante de todas. Karma. ¿Está claro que va a pasar algo? ¿Te vas a enterar de algo? Alguien puede llamarte a contarte algo que tú no sabías, ¿bien? Y va a ser en corto plazo, ¿vale? Ahora bien, siento también otra cosa. Siento como que de pronto esa comunicación tal vez te enteras de algo que alguien ha estado contando de ti. Eso es lo que siento más, incluso. ¿Te vas a enterar de alguien que ha estado contando algo de ti? Por supuesto es falso, ¿no? Porque es un chisme, ¿no? O sea, los chismes... Siempre, siempre está clara una cosa, ¿vale? Siempre está claro con los chismes que hay que cogerlos con pinzas, ¿vale? Porque la información no es correcta. ¿Bien? Para eso se le llama chisme, ¿no? Pero bueno, yo siento más lo segundo que acabo de decir. De pronto te vieron la comunicación, de pronto tú te vas a enterar en muy corto plazo. Que por eso tenemos aquí esta carta, en muy corto plazo. Que alguien ha estado contando algo de ti, diciendo algo de ti. Aprovechando a lo mejor algo que sabía tuyo y lo ha convertido en un rumor, en una mentira. Pero es que ahora, ahora, viene este karma. O sea, ahora, a esta persona le va a pasar algo. Es que es así. Y además, es que, os vuelvo a repetir, es que nos dan el tiempo. En corto plazo. En muy corto plazo. O sea, esto está a punto de pasar. Corto plazo. ¿Qué es un corto plazo? Días, una semana, dos semanas, tal vez todo lo más. Bueno, no sé qué tendrá que ver esto. Esto no será para todos, ¿vale? Pero para muchos será un chico de pelo claro, de pelo rubio o chica. Y para otros, puede ser alguien joven, ¿no? Aunque esta carta más aclara lo que es el color del pelo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver, esto está interesante. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, así, de qué va todo esto. Vamos a pedir, por favor, que nos entreguen los mensajes, así, más oportunos que aparezcan. Puede ser alguien, a ver, para algunos, los mensajes de la bola tenéis que cogerlos así salteados, ¿no? Porque entran mensajes para muchas personas. Para algunos, dicen, puede ser alguien que viva cerca de tu casa. Me muestran una casa, una ventana y enfrente alguien, o sea, alguien cercano a tu casa. Realmente, si os dais cuenta, la carta de chismes, abajo pone vecinos. Eso también es verdad. Así que para algunos puede ser algún vecino, ¿bien? Pero no es para todos, ya os digo. Anciana de espadas. Primera carta. Paje de bastos. Bueno, esta carta sí que habla de personas jóvenes, ¿bien? Y esa carta también habla de personas, de signos de fuego, que son Sagitario, Leo o Aries. Vamos a ver qué más. Siete de bastos. La muerte. Signo Scorpio. Tres de espadas. Hay una persona, dicen, de la que tú te has distanciado, te has separado. No quieres saber nada de esa persona. Puede ser que le pusieras tus límites. Le pusieras tus límites a esa persona. Bien. Le dejarás claro que ya no quieres saber nada de esa persona. O sea, algo te pasó con esa persona para que tú no tuvieras que poner límites, ¿no? Es alguien con quien tú actualmente no tienes trato. Y bueno, para otros, ya os digo, es el signo Scorpio. Puede resonar también con esa persona. Aparte de los signos de fuego que siguen apareciendo aquí. La luna. Mentiras. Mentiras. ¿Veis? Es que es una mentira lo que ha contado esta persona. Signo de Pisis también. Dos de copas. Y la anciana de copas. Mirad, esta carta me dice ahora mismo una cosa que no tiene nada que ver. O sea, es que me... Yo... Me habla algo que tengo que decirlo. Esa carta habla de relaciones. ¿Vale? Pero aquí veo dos personas que están como brindando, ¿no? Entonces, yo no sé si es alguien que puede ser que tú veas muchas veces que va con amistades. A lo mejor a tomar alguna copa. Es que no sé por qué me ha venido eso. Oye, veo varias personas sentadas en una mesa y esa persona así como brindando con ellas o tomando, simplemente tomando una copa con esas personas. ¿Vale? Yo sé que esto os va a resonar a otros más. Pero, en otros casos, lo que os resonará será que te están hablando de una persona que ha sido relación sentimental. Porque está claro que la carta de la muerte habla de finales, ¿no? Bien. Y vamos a sacar las últimas cartas ya de esta lectura. Vamos a ver qué más aparece. ¿Qué más nos dicen de esta persona? Mira, dicen que es una persona que cree saberlo todo. Es como que siempre, siempre da su opinión a todo el mundo. Pero no como una opinión. Sino como... Como ordenando. O sea, es como una persona que cuando habla ordena. ¿Quién es esa persona? Os va a resonar a muchos. De nuevo el signo de Piscis. Con la carta del colgado. Os va a resonar a muchos. Esa persona, ¿no? Una persona que cuando habla ordena. O sea, tiene mucha prepotencia, tiene mucho ego. Esa persona. Hay algo que va a terminar muy pronto. A pesar de que la relación ya, a lo mejor ya haya terminado. Como te he dicho. Da igual. Me muestran un final. Me dicen, hay algo que va a terminar muy pronto. Con esta persona va a pasar algo. ¿Va a terminar algo? ¿Bien? O le va a ocurrir algo que va a terminarle. Yo siento eso. ¿Bien? Vale. La carta del ocho de oros. Aquí tenemos esta carta. El sumo sacerdote. Signo de Tauro. Las de espadas. Y el dos de bastos. Al enterarte tú de algo. Es cuando sucede todo ese karma. Pero claro. Evidentemente también el karma actúa para que tú te enteres. ¿Bien? Está curioso esto, ¿eh? Vamos a ver lo que tú te vas a enterar. Porque, bueno. Ya más o menos, digamos, todos sabréis de quién os pueden estar hablando. ¿No? Han salido signos. Han salido situaciones. Como ese dos de copas. ¿No? Que os he dicho dos casos. Mirad también lo que salió de alguien cercano a tu casa. Mirad. El sumo sacerdote piso en una casa. No sé. Te pueden estar hablando de tu casa. Y una persona que está muy cerca de tu casa. O en el mismo entorno de tu casa. El mismo barrio. La misma calle. La casa de enfrente. La casa de al lado. O sea. Casas muy cercanas. Bien. Vamos a ver qué es lo que tú te vas a enterar, más o menos, de lo que ha dicho esa persona. ¡Wow! Es que... Igual antes de barajar voy a sacar una carta más. Posiblemente no te lo esperes, ¿eh? No. Posiblemente no te lo esperes. Bueno. Continuamos. Vamos a ver qué más. Vamos... 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 Vamos. Vamos... Vale. Si han quedado aquí unos cartes, voy a dejar esta barajada ya. Tres de espadas Siete de copas Uy, 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 uy Uff No he dicho solo una cosa He dicho muchas cosas En principio ya os digo eso No es que sea solo una Es que son muchas O puede ser también que de una cosa Haya sacado más cosas Bueno, vamos a ver Ahora estas cartas As de oro, puede ser tema Dinero, economía Diez de copas Te hablan de personas Cercanas, del entorno familiar También puede ser para otros Caballo de oro La templanza, signo sagitario La suma sacerdotisa Signo cáncer Caballo de bastos El diablo, madre mía Si esa persona ha dicho algo fuerte De ti Lo saben más personas Me dicen ahora mismo Lo saben más personas Lo que pasa es que esas otras personas Te lo ocultan Es como si no se atrevieran A decírtelo Porque Bueno, porque esto puede traer Un desenlace Fatal ¿Vale? Porque La cosa está calentita Sino capricornio También ha salido Porque claro Cuando tú te enteres de esto Yo siento que tú no vas a dejar las cosas así Tú vas a Yo siento Es que puede ser que tú la líes Con esa persona Entonces Claro Entiende que esas personas Están por medio Y no se atreven A decírtelo ¿No? Cuatro De copas Diez de oros Madre mía El tema va de Robos Perfectamente De que tú te has quedado Con dinero de alguien De que tú no has pagado a alguien De que tú has Abusado De la confianza de alguien De algo así va Sí Y en otros casos En otros casos El tema de infidelidades De que tú Has tenido algo Con una persona Pero es que además Es que además Para algunos puede ser Que estén diciendo Que has tenido algo Con una persona cercana O sea Con una persona que es familia Yo dije Yo dije Que es algo gordo Esto es algo gordo Imagínate que Yo que sé Que alguien está diciendo Que tú Puedes haber tenido Algo Con tu cuñado Con tu cuñada Con Tu primo Tu prima No sé Alguien Familia Es que lo dicen Claro Pero también También El 10 de oro Bien Habla de asuntos económicos Entonces Evidentemente Como sois muchas personas Por eso dije antes El mensaje de la bola Tenéis que cogerlos así Salteados No Porque no todos los mensajes Son para ti No todos son para una persona Para algunos Os va a resonar Que esa persona Ha dicho Que tú has dejado De pagar algo Que tú has abusado De su confianza Que tú te has quedado Con dinero De esa persona Y ya os digo Es todo Falso La carta Del 9 De bastos El 5 De oros Y además Os voy a decir Una información más La carta de la estrella Signo acuario A ti Esto Te está afectando Energéticamente ¿Por qué? Lo he explicado muchas veces Mentiras de personas 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 que hablen Contra ti Son energías Esos son energías De pensamiento Por lo cual A ti esto Te está afectando Energéticamente Y tú lo has notado Tú llevas Meses Porque esto lleva meses ¿Vale? Tú llevas meses Que tú has notado Por ejemplo Una caída económica Una caída laboral Como que las cosas No te salen bien Que tener los caminos cortados Cansancio También me dicen Cansancio Agotamiento Como si tuvieras un peso Encima tuya Que no te deja moverte Todo eso has podido notar Por eso Voy a sacaros Una última carta Mensaje Mensaje final La rosa que se abre siempre un poco más La rosa es tu interior La rosa es tu interior Va a cambiar tu vibración Se ha abierto Y no es algo Que te suceda a ti Sino que ocurre Para ti Esto va a ocurrir Para ti Chicos Aquí os dejo Con la lectura Con la lectura Mira 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 Esperad un momento Porque esto Lo que seguís los mensajes diarios De por la mañana Lo sabéis Esta carta Solamente aparece Cuando viene una noticia Una llamada Responde a la llamada Responde a la llamada No te vayas a quedar Sin coger el teléfono Si no No te enteras de nada Así que Ahí os dejo el mensaje Chicos Aquí os dejo la lectura Con la lectura Espero que os sirva de ayuda Yo estoy en shock También A ver Que va a pasar por ahí Nos vemos prontito Nos vemos muy prontito Dejadme el like Si os gustó Por favor Chao